Amigos de TVCúcuta.com, ¿cómo les va? Pues los conductores dicen que están muy nerviosos porque dicen, cuentan por ahí, que los agentes de tránsito el famoso grupo élite de la policía de tránsito que viene de Bogotá cada fin de año a Cúcuta a hacer cumplir la norma de tránsito dicen que ya llegaron a nuestra ciudad que ya están acá, los conductores los llaman los chupasangre hay otros que los llaman los incorruptibles buenos días, los muchachos de tránsito de la élite ¿ya llegaron a Cúcuta? no puedo dar ninguna versión ahorita ¿no son ustedes? no señor no, no, ellos no son vamos a buscarlos, vamos a poderlos usarlos porque dijeron que ya están acá ¿usted ha visto al grupo élite de tránsito? ¿no los ha visto? ¿usted ha visto al grupo élite de tránsito? ¿lo ha visto? el que llega a Bogotá, ¿lo ha visto? nunca, no lo ha visto ¿por ningún lado? por ningún lado señor, lo que viene a buscar a Bogotá ¿tiene miedo? no, yo andando con sus documentos normales no hay ningún problema ya llegaron los chupasangres de Bogotá los de la policía de la élite ¿qué opina? no, pues eso es una vagabundería que tiene el señor alcalde de Cúcuta para recoger plata y poder hacer las navidades de ellos ¿tiene miedo? ¿les tendría miedo? ¿tiene miedo? ellos son los que tienen que temerle a la ciudad de Cúcuta a los ciudadanos de Cúcuta a los que están extorsionando prácticamente ¿tiene miedo los de tránsito? ¿ustedes tienen miedo? no, ¿por qué tienen miedo? eso ya es una sinvergüenzura ya no da más Cúcuta ya llegaron ya están en Cúcuta el grupo élite de la policía de tránsito que viene a Bogotá ¿le da miedo? sí, lo que pasa es que abusan demasiado le buscan la manera le buscan lo que sea pero tratan de buscarle la caída ¿tú nunca has caído? no, todavía no y espero no hacerlo vamos a preguntarle a alguien de tránsito si los ha visto ¿usted sabe? ¿usted sabe? ¿usted se parece al fiscal? ¿no lo han dicho? ¿usted no sabe dónde está la policía de tránsito nueva? ¿la que vino de Bogotá? y para que no lo agarren para que no lo cojan mal parado le recomendamos que para que no tenga problemas con el grupo élite de la policía que viene a Bogotá antes de salir de su casa en carro pégase una pasadita por una droguería buenos días ¿tiene condones? sí señor sí hay condones ¿cuántas clases tienen? Tudei, Preventor y Dubo ¿se han venido a comprar mucho por estos días? todos los días señor ¿se incrementa la venta de condones? sí señor ¿tiene condones en su carro? claro que sí señor pero como no tengo carro pues no tengo condones ah pero sí tiene obvio claro que sí hay que tenerlos ¿son para el botiquín? buenos días ¿ya compró condones? en el botiquín sí sí claro sí señor ¿cuál es compra? no, eso no me interesa la marca cuantas veces que tengan todo lo del botiquín ya llegó la policía élite de Bogotá de tránsito los incorruptibles ¿usted no le da miedo a caer el carro? no, si estoy tengo que trabajar ¿ya compró condones para el botiquín? todavía no ¿ya compró condones? no, no hemos comprado ah, le decía ¿qué comprar? bastante, ¿no? señora ya sabe que usted compra condones señora, sí mamá estoy diciendo que sea ella sí, ok ¿para qué? ¿que exigen condones en el botiquín? eso que paquera doctor Ibero abogado de Cucuta jurídicamente no dar papaya ¿qué? doctor Ibero dar papaya en el jerga popular significa no exponerse seguimos buscando ¿ha visto el grupo élite de la policía que llegó a Bogotá? anoche me dijo un conductor que estaba aquí al frente del policlínico de Atalaya no sé si serían ellos los que estaban ahí milagro ¿alguien dijo que sí? bien bueno al parecer por lo que dicen los conductores coguteños el grupo élite de la policía de tránsito que viene a Bogotá al parecer van a venir a perder el tiempo a Cucuta porque todos los conductores tienen los papeles en regla tienen las llantas nuevecitas y sobre todo todos han comprado gondoles así que estar muy atento Carlos Melo Leonardo Peña Ocariz teococuta.com Gracias por ver el video ¡Suscríbete!